No me rindo, ojos plateados, cabello brillante, una mirada atemorizante Como una voz que es más dominante, para los dioses algo interesante Porque estoy a punto de dominar la habilidad, mi cuerpo esquiva todo ataque a gran velocidad Para ganar este combate ya no tengo que pensar, lo único que hay que hacer es dejarse llevar Este es el ultra instinto, este es un poder distinto Yo no tengo miedo, yo siempre peleo, y aunque caiga no me rindo Este es el ultra instinto